Hola a todos, espero que estén súper bien Y hoy día es la continuación del haul del vídeo anterior Que te lo voy a dejar aquí, vos si es que no lo has visto Y este haul viene siendo ya como que más de ropa y cosas que he comprado Y les quiero comentar así como más random Así que vamos a empezar Voy a empezar con lo primero que tengo acá Y lo que me está haciendo más bulto en este momento Que es esta bolsa Que ni se ve porque es como que la media bolsa Es un producto de Isadora Y es así, la bolsa no se alcanza a ver entera Porque es gigante Gigante Entonces lo que traigo aquí es una cartera Y es negra, súper básica Y ustedes van a decir, pero es que no tiene un brillo esta cartera Y ya sé Pero es que siempre es necesario tener una cartera negra De verdad que yo puedo tener los mil colores Pero negra es como que va con todo Y además tiene unas tachitas Que me gustan muchísimo Yo andaba con una amiga en el mall y a ella le dolían mucho los pies Entonces andábamos buscando unas chalas Porque ella se quería sacar sus tacos Entonces se compró chalas, etc Entonces yo le digo No, a mí me falta una cartera negra No me puedo ir Porque de verdad que necesitaba una Porque cuando voy a hacer la entrega Necesito una cartera grande Y no sé qué Entonces necesitaba como la cartera negra Y la que yo tenía Y la que estaba dando como tarro Se murió Entonces yo le dije Ya, tengo que pasar Y de repente estábamos como fuera de Isadora Y yo le digo Veamos aquí una negra Y entro y yo le digo Esa, me gusta esa Y la señorita así como Tan rápido Así como yo Voy a llevar esta Y me dice así como Ya, no sé qué Paso a la caja Cancelo Todo el tema y me voy Y a mí me encantaba la cartera Hasta ese momento Dije, negra Con tachas doradas Espectacular para accesorios Me voy Llego a mi casa Y digo Mamá, mira Me compré la cartera Es muy linda No sé qué Se la muestro Y yo la abro para buscar La correa larga Que yo siempre uso Y me doy cuenta Que esta cartera No tiene para correa larga Solamente asas cortas Entonces yo dije Voy a cambiarla Y así pasaron los días Y nunca la cambié Entonces ya obviamente Ya salí con ella Y ya la hice mía Así que Esta cartera Quedó en mi closet Pero aún así De todas formas Me gusta mucho Pero no Era lo que yo andaba buscando Así que Fue fail Y esta cartera Me salió como 17 mil pesos Bueno, después de toda Esa introducción Y mi cartera Voy a pasar a mostrar La ropa Bueno, lo primero Que tengo acá Que lo compré hace muy muy poco De hecho tiene la etiqueta Y todo Es esto Que es como Una polerita O chalequito No sé Pero ahora que viene El otoño Invierno Y todo eso Ya me voy a estar Como abasteciendo Más de esa ropa Y saqué la ropa de verano Que ya Lamentablemente Se nos va Tiene un cierrecito acá Que me parece Súper lindo Es más corta adelante Y un poquito Más larga atrás Y en las puñas De las mangas Tiene negro Me gusta mucho Y me costó 7.990 Así que yo encuentro Que es Preciosa Para 7.000 pesos Me gustó Lo siguiente que tengo acá Es un pijama Y es un pijama De verano Es este Me lo regaló mi mamá Así tiene corazoncitos Y es así La parte de arriba Y la parte de abajo Me la tuve que sacar Porque andaba con ella Pero para mostrársela No le iba a mostrar Así como que Miren la cara Trajando abajo Entonces me la tuve que sacar Ponerme otro chart Y mostrarle Las partes De abajo De este pijama Es elasticado Aquí arriba Es súper lindo Y además tiene cartera Así que yo ando Todo el día con esto Me encanta Pero la verdad Que me gustó Mucho, mucho, mucho Aparte que es rosadito Lindo Así como que Linda polar Me compré Tres poleras Y la primera Es esta Que tiene una banderita Ahí de Inglaterra Y es más corta adelante Y un poquito más larga Atrás Me gustó mucho Es como De estas poleras Así como Sueltas Como con calzas Así como con un gorro Así como bien Aquí vengo yo Así bien flojita La otra que me compré Es esta Que es negra Súper básica Y dice Shambhala Que diamond Ay Como la canción de Rihanna Entonces la vi Y dije No Yo la tengo que tener Y me parece Que es una polera Básica Negra Que la pueden usar Así como con un Pantalón de talle alto Y meter la parte de adelante Adentro del pantalón Y se me hace así como que Me gusta Y aparte que se están usando Estas poleras Así como básicas Y con una escritura Acá Así como Muy casuales Así Y esta es la última polera Que compré En la polar Que es blanca Y también tiene una escritura Como ya les contaba Y dice Holy chic Es súper básica Y yo esta la utilizo Así como con un collar dorado Y me gusta En realidad El mismo tipo Me compré Esta en el líder Que me salió 1990 Y dice glam Y también es así como que Súper flojita Y muy básica Esta me salió 1990 en el líder Y las anteriores Me salió como 7990 Algo así En la polar También en el líder Me compré Obviamente una vela Porque esta ya la estoy Terminando de quemar Aquí Y tengo esta Quemada a la mitad Así que solamente Compré una Porque tengo otras De reserva Entonces ya no me quería Llenar de velas Sino que solamente Ir reponiendo las Que a mí me gustaban Y esta me gustó mucho Y no me quedaba Y es de vainilla También me llegaron Estas extensiones De BP Fashion O BP Fashion Y son así Me llegaron de regalo Les debo el review De estas extensiones Así que muchas gracias De antemano A los que me enviaron esto Y son 100% pelo natural Y para mi sorpresa Le achuntaron justo Justo al color De mi cabello Lo único que me causa Gracia es que Con extensiones Me queda el pelo Del mismo largo Así que Pero bueno Son de 60 centímetros Así que Es lo que hay Son las más largas cabellas Así que Ni modo Lo siguiente que me regaló Mi mamá Es esto Que es para las tarjetas Pases escolares Carnet Etcétera Y todo lo importante Que siempre me dando Vuelta dentro de mi billetera Porque Yo tanto que le meto Papeles Boletas Los billetes Y todo eso Las tarjetas Ya se me dieron En la billetera Y ya no las pillo Entonces Acá Voy a tener Mi carnet Y todo lo importante Carnet Pase Las tarjetas Etcétera Así que Me encontré Súper útil Y es muy lindo Es floreadito Súper lindo Fuxia Con verdecito Y no sé qué Lo siguiente que compré Fue esta funda Para el teclado De mi iMac Que es un teclado Inalámbrico De la marca Mac Y lo encontré En esa página Y me gustó bastante Porque queda así como muy delicadito Como que si cae algún líquido No le cae el teclado Es de goma Aparte que es bien así como que Delicadito Así como rosadito Bonito Y también compré esto Que es como un plástico Que se le pone Al computador Este es un MacBook Air Y es así Es rosado Es como plástico Plástico duro Es por atrás Tiene con ventilación Y acá Tiene obviamente Para que se trasluzca La manzanita Y es así Y quedó Muy lindo Y me gusta mucho Queda así como Súper delicadito Así que aparte Que sirve para que no se raye Así que no Súper delicadito Y lo último que les quería mostrar Eran dos cosas de comida Que compré en el líder Creo que ayer O antes de ayer Y es esto De esta marca Que creo que se pronuncia Grepa Lou Pero creo que es Esta marca Me encanta De verdad Que todas las cosas que tiene Son súper ricas Y traje este para probar Que nunca lo había visto Y es como un té De durazno Viene así Y es en polvo Se prepara obviamente Con agüita Yo me hice un tecito De esto Helado Obviamente Pero no le sentí Nada de gusto Porque estoy comiendo Como por inercia Porque tengo que comer Porque no le siento El sabor a nada Donde estoy re fría Pero a nada Me comí un helado De chocolate Nada No le hallo sabor A nada 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 Ni a las comidas Ni a nada Así que me tomé un té Obviamente lo sentí Como agua Pero bueno Vamos adelante Lo otro que les quería mostrar Que yo soy fanática de esto De verdad Que yo sé que tiene calorías Y todo el tema Pero es que Son demasiado ricas Y si tienen la oportunidad Pruebenla en serio Es de la misma marca En Gretbaloo Esta es de maní Y trae trozos de maní Muy, muy rica Me encanta Son barritas de cereales Trae 6 barras Y si tienen la oportunidad De probarlo De verdad Hágalo Porque no se van a arrepentir Es demasiado rica A las que les gusta La crema de maní Y todo eso Ay, de verdad Es exquisito Muy, muy rico Se las recomiendo De verdad Que se los quería decir Porque me gustan tan Que eso ha sido todo Por este haul Espero que te haya gustado Dale manito arriba Y suscríbete Si no lo has hecho aún En este botoncito rojo Que sale aquí abajo Muchas gracias Por su apoyo En los comentarios En el video anterior De verdad que Gracias De verdad que Para mí son Un apoyo Muy fundamental Que me digan siempre Que los videos les gustan Que les gusta la edición Que les gusta la calidad Del video Para mí es De verdad fundamental Y me hace muy, muy feliz Y obviamente me motiva Para seguir con el canal Así que Muchas gracias Por todo Y nos vemos En el próximo video Chao Chao Chao